Estuve en la siguiente con mis hijos, estuvimos festejando el día de la madre. Él vino a las 11 de la mañana, estaba todo bien. Hicimos asado, bueno, empezamos a tomar una cerveza. Y estaba, ya venía medio, se toma dos, se toma tres, ya se pierde. ¿Cuántos años tiene su hijo? 32. Y bueno, y por ahí salímosle a la casa de mi hija. Yo me quedé mirando la televisión, estaban todos mis nietos. Y se quedan todas las casas de mi otra hija a la vuelta, que viven ahí. Y yo estaba salida, estaba mirando la televisión, bueno, ella se fue a la casa de la hermana. Me da mi otra hija, se fue a discutir con mi otra hija. Y como la otra no le dio bolillas, la sacó volando, se fue a la otra casa de la otra hija, de Janet. Porque quería agarrar a la nena, tiene una nena de 7 meses y no la quiso tomar en brazos. Entonces salió y se fue a la casa de la otra hija. La otra también la echó y terminó conmigo. Así que de ahí se fue a la casa de la abuela y vinieron. No sé qué pasó en ese momento, insistí. Sé que lo único que escuché es que ella le decía que había sido violada, que yo sabía. Y yo realmente no sé nada porque... No, tampoco no sé nada porque jamás me enteré. Así que no sé... ¿Alguna de sus nietas había sido violada? No, no ella, ella. Ella es de chica. Yo jamás me enteré, jamás me dijo nada. No sé si era el aspecto del alcohol. Y bueno, ahí mi hijo me agarró en la cama, me empezó a pegarme. Me dijo que era una hija de puta, que yo sabía. Yo decía, yo no sé nada, no sé nada. Me empezó a dar piña en la cabeza. Todavía tengo hematomas, me doy la cabeza. ¿Y usted trató a lo largo de los años de lucharle con todos sus hijos solas? Con todos sus hijos solas. Mi hijo dejó la escuela a los 13 años porque él empezó a laburar. Trabajó en un corralón de ladrillo porque no me alcanzaba la plata para darle. Todos dejaron de estudiar. Mis hijos se casaron de muy jovencitos. Porque jamás me pasó nada. A fuerza y pulmón luché con ellos. Hoy tengo 51 años. Golpearon por mis dos hijos. Y esto es, no sé, realmente le digo la verdad. Lo reconocí totalmente. No sé si se droga o no sé. ¿Denicia particularmente su hijo, este de 32 años, es el que le pegó y también su hija? Sí, mi hija de 31 años. ¿Ella estaba observando toda esta agresión? Ella me... Y se llama más pudo a mi hijo. Dice, sí, pegale, pegale. Ella me arrancó los pelos, me pegó patadas. Me tiró al piso. Y realmente estaban descontrolados. Cuando llegó la policía, estaba mi hijo arriba de mí, pegándome. Trompada. La policía lo sacó del cuello, lo tiró para afuera. A mi hija también la detuvieron. A mi hija le pegaron allá afuera porque se quería resistir a la autoridad. Fuimos a la comisaría. Me sangraban la nariz, los ojos negros. Hasta ahora estoy mal porque me agacho y me dio la cabeza. ¿Los golpes fueron en todas partes del cuerpo? Sí, en todas partes, las piernas. ¿Siempre con las manos? Siempre con las manos. Mi hija me daba puños, me daba en la cabeza. Mal, me pegaba mal. Todavía tengo la cabeza llena de moletones. Realmente, no sé, realmente los desconocía, los dos. Mi hija estuvo en Chile. La traje a Bahía porque estaba mal con el marido. Llegaron acá, le di mi casa. Tuvo problemas con el hijo al psicólogo porque cuando ella llegó, todo se esparció. Porque mis dos hijos vivían en la casa de mi hija. Yo tuve que ir a dormir a otra casa para poder ser de mi hogar. Lo que me enriquecían mis propios hijos porque yo le di todo. En la buena, en la pobreza, siempre estuvimos juntos. Siempre. Y me doy lo que me han hecho. Porque ellos cuando me necesitaron, siempre estuve a su lado. El padre cuando ellos necesitaron al padre, nunca estuvo. Jamás estuve el padre. Siempre estuve yo al pie de la letra con ellos. Luchándolas siempre juntos.